El bloque de la Asociación Academia Superior de Taekwondo de este fin de semana tiene características muy especiales. Tuvimos un acontecimiento muy especial en la filial del SESSEM, que es el Centro de Exsoldados Combatientes en Malvinas. Como sabrás, ellos son nuestros héroes de Malvinas y por lo tanto, para nosotros que están trabajando con el Taekwondo, pasó a ser una filial nuestra. Y muchos de esos héroes son alumnos nuestros y sus familiares también están practicando Taekwondo con nuestra institución. Para nosotros tiene un antes y un después en la historia de nuestra vida institucional. Y me tocó hace días atrás, en una ceremonia con la presencia de sus familiares, de alumnos que son hijos de los combatientes y otros alumnos invitados a hacerle el cambio de cinturón. Doblemente emotivo. Sí, tal cual. Hició un entrenamiento, el instructor de ahí, que es Adrián Morales, junto a Miguel Molina, convocaron a una clase grupal que hubo más de 40 alumnos, colmaron el salón del Centro de Exsoldados Combatientes. Y bueno, hace poco día atrás, más atrás digamos que ese acontecimiento, su presidente José Galván, junto a otros miembros de la comisión directiva, rindieron en el barrio San Jerónimo para la graduación de cinturón amarillo. Y bueno, el examen fue también emotivo, muy fuerte, porque vos sabés que los exámenes son exigentes. Y a pesar de todo lo que esta gente padecieron en el archipiélago allá, en la isla, y después de tantos años de su lucha por su reivindicación y sus derechos y todas esas cosas, hicieron un esfuerzo enorme para afiliarse con nosotros y practicar. Y la verdad es que fue sorprendente cómo hicieron un gran examen. Y bueno, entonces me fui en esta oportunidad a hacerle el cambio de cinturón. Y realmente hubieron lágrimas, palabras, aplausos, celebraciones. Y bueno, eso nos va marcando una historia junto con nuestros héroes. ¡Gracias!